¡Bien! 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 ¿Dónde íbamos, Coyote? Ahora me tocó grabar. ¿Por el Centro Marruecos Estrella? Sí. Andamos por aquí haciendo un video de un pedido de un amigo que nos hizo por ahí. El peladazo. ¿De dónde, Coyote? ¿Te lo pidieron ese? A ver, ¿dónde se imaginan que andamos, Akira? A ver, a ver, a ver si es cierto. ¿Dónde pensarán que andamos pelados? Qué bonito de naranjal. Ahí tú, Coyote, Akira. Andamos complaciendo a un suscriptor que nos dijo que vinieron a grabar para acá y sus sueños se le han concedido con los Coyotes de la Peña. ¡Con los Coyotes de la Peña! Aquí andamos, raza, claro que sí. Buenas noches, buenas tardes y buenos días por ahí la gente y que nos vea por ahí todo el mundo. Aquí vamos a complacer, como dice mi Coyote, a nuestro suscriptor, a nuestro fan. Acá a estas tierras natales. No sé si las conozca, le vamos a dejar que que quede solito, se haga loquillo y diga ¡Ay, qué emoción! Andan en mi tierra. Eh, mira. Chulada. ¿Por dónde andaremos, peladazos? Usted no nos conocía aquí todavía. Ya hicimos como unas tres horas para llegar para acá. ¿Y si, edad? Desde el Capulín. Y se lo saco para allá, Coyote, y me lo tumba un granjelo. Oye, chulada de casas, pelado, mira. Chulada de casas, está tan bonita. A mí me gustaría pintar esa casa, Coyote. Pues, ¿verdad? Si quieren que el Coyote pinte esa casa, ya está pintada, güey. ¿Eh? Ya está pintada. No, no más, de inside, outside, falta exterior paint. Mira. Esta fue la primera casilla que miramos yo, que me llamé, de Peques, que está, mira, la mirada bonita. Ya van a saber, aquí ya le atina, ¿no? Acá es la tina. ¿Dónde andamos? Oh, San Caleste, que vende plantitas, ¿no? Miren. Mira, esa construcción está bonita. Está bien llovido aquí, peladasos. Miren, bonito el panorama, mira, nomás, Poyote. Jodita, nos vamos a aterragar. ¿Te vas a aterragar de qué, mi amigo? De piedras. Pues, a ver, ¿de qué tenemos? Por antes de chamicia. Ay, Raquita, hasta acá está bien bonita. Aquí ya la raza ya, más o menos, se va a dar cuenta. Ya tantean peladasos. Ya tantean los quinos, aquí, donde vamos, andamos. Ay, ay, esa casa está bonita. Me gustó también, pero rancherita, mira. Rancherita. Mira, está bien bonita. Ay, mira, Coyote, ¿qué es lo que hay allá? ¿Qué hay Coyotón? Mira, a ver, ¿eh? Mira, ya, mira. Hijo, es una cagada en el parabrisas, ¿no? Jajajaja. Líndale, a la cámara. Ay, mira, aquí tiene morregas también, Coyote, para barbacoa. Vendale, dale, dale. Hola, vaca. ¿Cómo estás hoy, eh? Ya andamos aquí en el famosísimo Higuerón, compadres. Aquí con mi camarada, grabándole un video, especialmente, eh, para toda la raza que se acuerda del Higuerón. Cuando se venían a los mangos, ahorita vamos a llegarle acá a los mangos. Por el Coyote, hambreado, ya traemos la bolsota, lista para tu go. ¿Dónde? ¿Por qué? Aquí, por qué, aquí, por qué. Ya nos metemos para ir a la tarjea. Coyotillo, ¿dónde andas? ¿Dónde andas, peladazo? Acá, el famosísimo Higuerón. Ahora sí, ya, ya, la gente ya supa mirar esa puerta. Si no sabes, ¿para qué la traigo, pelado? ¿Para qué? ¿Eh? ¿Qué, qué, te mandaron al mandado, qué? Mira, se quitan más bonitos. ¡Oh! Vamos a cargar piedras, peladazo. ¿Quién no se acorrará tú, Coyote y yo, de cuando viníamos aquí al agua? ¿Eh? ¿Miren? Nos vamos aquí en la tarjea de el Higuerón, voy. ¿Qué peor que la de allá? Está bien buena, la guía. Sí. ¿A qué sabe? ¿Eh? ¿A Higuerón? Puros mangos, pelado. Puta. Mangos y guayabas y ovocates. Y qué creen, amigos, que ahorita llegamos a la mera hora de los manguitos, está. Están en su pleno. Mira, están en su mar o punto, pero tira. Miren, ahí van. Mira. Pues. Verás a ahí. Miren. Va a tomar agua. Cuídate yo. Déjale, les enseño que hay mangos de amadre. Digo, bastantes. Hasta que le esté ahí para llevar Coyote en la traquilla lleno de colchinos, güey. Mira Coyote, hasta para revolcarme aquí como los cochinos, güey. Mira, mira. Hay cotorros, mira. ¿Qué está? ¿Cotorritos, güey? Ya no. Vamos, chaleco. Puto, ahí te revolcaste ahí. ¿Por qué? Esa es el premino. Deja, a echarme el trajito, ya gusta, güey. ¿Eh? No volteas el chipo para acá. Está chulada la güeyita. No volteas el chipo para acá, Coyote. No. La güey, hay cotorros. Ahí andan unos cotorrillos. Ahí arriba, mira. Esa casa también, también. Esa casa ahí también está bien bonita, Coyote. No, sí, ya está bien. Me gusta pintar, me gustaría pintar esa casa. Está bien chula. Aquí no, tierra natal. Pelada, papá. El calcompadre Beto. Él hizo mangal. Ojalá y no. Como ven, amigos, ahora sí me quedé bien impresionado. Que hay cotorros. O perico, no sé cómo se llaman. ¿Sí lo escuchan hoy? No lo alcanzo a ver, pero por ahí anda. Hoy nos hace burla al Coyotillo. Y... Pues nosotros venimos a los mangos también, aparte de grabar el video. Es que aquí están tirados hasta en la calle. Y aguacates. Y aguacates, miren. Aguacatitos. Manguitos. Me quedé intrigado, me quedé queriendo ver a un tal cotorro. ¿Qué Coyotillo que has callado? Este que es verde así y luz de madura así, pero como color igual verde. Ay, canigo, que no están... No más fueron a los mangos. Sí. Oye, mira. Pero sabroso que está ese aguacate. Ese aguacate criollito de aquí, ¿verdad? ¿Dónde lo encontraste? Para ver si me hay uno por ahí para mí. Mire, amigo, aquí andamos en el Liguerón. Ya dijimos muchas veces ya. No, saludos para este amigo del Liguerón que nos encargó este video. Fiel suscriptor y fan de los Coyotes de la Peña. Aquí andamos. Para que mire un poquito de... De su tierra natal, si se acuerda. Mire. ¡Ea! ¿Qué Coyote? Ya te lo andas jambando y pelado. El aguacate tira más en una salsita y con todo y cascarita. Ay, Diosito. Pero bien bueno. Nos faltaron las salsitas. No, con un bolillote así. Mira, aquí como que se ve que lo acaban de hacer, ¿no? Mira, aquí está un pocito. Mira, ya está otro. Aquí hay agua suficiente. A toda la gente. Mi amigo. Mira, ese es un desee para que le dé presión, ¿verdad? Vamos por ahí, por aquí. Mira, en el cuarto. Aquí podemos darle por aquí al lado. Vamos a dejar por aquí. Ahí tiene buena bomba. No. No. Sí. La señora que abarra. ¿Cómo de amigo iría? ¿A quién vamos? ¿Cómo ve el rancho lo ve más cambiado o igual? ¿Y aquí es mi macoyote? ¿Ah, sí? Aquí es mi madre. Ya un poco nos vendió para arriba. Ajá. El terreno. Pero aquí nos criamos nosotros también un rato. O sea, ella pues. Sí. Y aquí. Ahora tiene un manco que se casó. Y llevó a todos los criptos para allá. Ajá. Y a través de venirme yo. Vendió todos los terrenotes y el terreno de arriba. Ajá. Y ahí termina yo. Más de todo el tiempo también. El ser del podaje, el hermano del tío de la vagina. Ajá. Es fumada. Ahí va bien. Mira, ahí está otro pozo. Ajá. No cae de allá o cae de allá. No cae nada. Ay, cabrón. ¿Qué más haces? ¿Eh? ¿No te acuerdas de que no comiste granjeros? Oh, siren. Bueno, buenositos. Los granjeros, ¿quién se acuerda? Los más están allá. Está muy bueno. Yo pienso que aquí, aquí, hombre, no te mueres. Aquí falta como... ¿Quién no se acuerda de los granjeritos? Arto, arto, árbol brutal. Ahí. Tire. Tiradero de mangos. ¡Ey! Santiago. ¿Qué tiene un desti que te diga qué es? Mira. Con salsita. ¿Faltó la salsa? Que te diga, que te diga, que te diga, el pozo de allá. El pozo de aquel lado de allá, si es ejidal o qué es el pozo ese, porque yo me acuerdo que nomás sabía que el pozo y horta y donde quiera. Hay pozos. O cierto, camarada, ahí se nos puede dejar un comentario aquí para saber. Mira, usted ve la salsita. Sí. Muérdele a esta perra. Muérdele. A peso, a peso, a peso. Pues también muero. Bueno, mira, está bien perro. Ya no sé, aquí también hay quien se ve para comprar los mangos para meternos a limpiar ahí, ¿no? ¿A cómo no nos darán una media hora de mangos? ¿Eh? ¿Una media hora cómo nos la darán? Como si no es el de Salachi, mi amigo. Estos mangos, les llaman mangos creyos también, ¿verdad? Es el más bueno. También sabrosos. Es el más bueno que existe. Aquí, aquí no, porque aquí es de Ancadomberna. Ajá. ¿Se acuerdan nosotros, cuídate, cuando nos vinían las chivas, las cochinas desde allá a dañarle aquí a Ancadomberna? No me acuerdo. No, mi papá nos llevó a la estrella ya, puro mecatazo. Y aquí teníamos que llevar las cochinas para allá. Y nada, comerse el garbanzo y el maíz de Ancadomberna. Sí. Fue muy feliz, Julián. Y la moncota para mi papá, el señor me cobraba por el daño del piso cochino. Mira. Como todo está bueno y toda escurre de la sierra. En esa tarjeta, en esa tarjeta, en esa tarjeta viejita fue donde se jugó mi abuelita. ¿Eh? La mamá de mi mamá. ¿Aquí? En la tarjeta. Ah, canijo, miren, si es cierto que fue. Aquí se dejó la enfermedad y se jugó. Ah. Eso no me la sabía. No me la sabía. Pues ya no pasa la fin. Te vas a llevarlo para abajo ya. Es un saludo muy especial para nuestro fan número uno de los Coyotes de la Peña, Irvin Salazar. Flores. Flores de la Peña. Compadre, saludos de parte del Coyote Mayor. Aquí andamos en el legrón pelado. Órale. Ahí quedó Irvin. No se raje pelado. Coyotillo te jayé en la maldad. Aguas, aguas peladas. Aguas, aguas peladas. Aguas, aguas peladas. Aguas, aguas peladas. una cajita chiquita que tenía una niña de la verna de un peto ahí con pares de mi papá la cajita todos envueltos ahí a lo mejor este es el guardián acarreando el agüita aquí es gratis el agua trae los muchachos si y los mangos todos esos que hay hay que se pueden agarrar o tienen dueño no se enojan ahí está o no 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 luego acá está la iglesia y el fondo voy a decir ya sabía ya ahí estaba uno, ya no es está bien bonito su iglesita ahora qué significa feliz o no voy el pip 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 ya andamos por las calles de su tierra que lo miró no hacer si quieres el chile en cuernofonazo mire cómo se miran las calles oye coyote me pregunto porque aquí habrá muy poca población si de veras hay agua vamos a ir a la cancha don a ver qué le parece a usted qué le parece a la cancha es una batería como en la acera coyote qué le parece a la cancha qué le parece a la cancha puede pasar un boleto con el tío eso sí qué le parece a la cancha No, los chamacos ya no juegan Ya nomás están en el puro Facebook ¿Están bien? ¿Están en el YouTube? Pero no, mirando los coyotes Así que ya saben, si les gusta el video Denle un like, aunque no les guste Mire Aquí en la canchita Me acuerdo que cuando se vean, nos vean por aquí Por ahí, por aquel lado A ver Tomaban un malonazo La canchita Ya llegamos a este día tan especial Pa' servirles con las notas y acentos Les deseamos que la pasen muy contento Sus amigos o parientes por igual Me permito siempre hablando a lo legal Pa' que escuche la reunión muy ciertamente A sus órdenes soy Mario, su sirviente Les complazco con Genaro cada vez Fili Torres, igualmente José Inés Me permito que le damos la taquete Porque el gusto va a poner en esa fe Aquí estamos los compadres de la sierra Pa' servir a todo el público presente No, hermano, saludos a sus hermanos, doña O a la gente que tenga parientes Le mando saludos a todos mis hijos A mis tres hijos que tengo allá Y a toda mi familia Le mando saludar a Eduardo Y a Homero y a Humberto Con toda su familia Y que espero que estén muy bien Que se pasen Y que se vengan a los mangos Pues al otro año será Porque ahorita ya se van a acabar Ahí le guarda a uno Pa' cuando llegue Sí, pues le guardo a uno Es que si pudiera mandarlos Se los mandaba con el niño que tengo aquí Ajá Pero no se puede mandar Sí, no, no, no dejan pasar Nada más que Como están y que acá nosotros estamos bien Y que Los mandamos saludar Ándale, doña Tenemos muchos nietos También tenemos muchos nietos Sí Su mamá ya lo reconoce Rafael Rafael Pérez Díaz Y Jesús Ángel Don Díaz Y Osvaldo Don Díaz Y también Eri Galván Díaz Y Chepe Galván Díaz Son todos mis nietos que están allá Y Y Y Friguito Díaz Y Natacha Son todos mis nietos que tengo allá Los no les saludar Y los quiero mucho Tienen otros nietos, doña Sí, también Ryan Y Kevin Y Axel Y Y Por parte de Homero También Este Mateo Y Y Alexson La niña Y Y esta Mi nera María de la Luz Doña, ¿y cómo se acuerda de todos los nombres? María de la Luz Este Hernández ¿Qué? ¿Cómo ves tú? Hernández Dice la voz de que ya no se quiere acordar No, yo sí Los tengo como si los tengo en una lista Ay Sí Sí, yo A mí no se me olvidan Y como quiera Yo los quiero mucho Y siempre me acuerdo de ellos Y que no se les olvide su ranchito ¿De dónde vienen? ¿De dónde son? Que no se olviden de acá ¿De dónde son? De Liguerón, amigos Ahí está El saludo para ustedes Sí Les mando el saludo para todos Ándele Y este Javier Díaz también Hijo de Eduardo también El otro nieto Sí, ¿no? Es un chorro de nietos Bendito sea Dios Estamos socorridos Peladazo ¿Dónde vas? ¿Eh? Te dieron ganas de una cocota, pelado Sí, pero una cocota Pero creo que aquí hay Aquí sí hay También de este Pero ¿dónde está? A ver Pásale A ver A ver si me pecan los perros Pero aprovechando, mira No desaprovechas nada Peladazo Miren, yo tampoco Mientras grabo Voy comiendo ¿Vas a echar? Mira Cuídate Cuando molemos Bien, perdón El molero Este es el antiguo ¿Cuídate? Contigo Cuando molemos aquí Cuando molemos la masa Mira Tengo que ser antiguo Porque tiene el motor Y esta banda Corre aquí ¿Ven? Es el motor del magneto Le das vuelta Papi Oh, sí, ¿verdad? De los antiguos Eres El ruidazo Que está haciendo El ruidazo Que está haciendo Pero ya está Moliendo bien a gusto Y todavía funcionará Está lavado ¿Ven, mira? Oh, siren Este está jalando Pelados Amigazos Este Molino Es de los meros perrones Mira, aquí dice ¿Todavía funciona El molinito? ¿Verdad que sí? ¿Todavía molen ahí? ¿Cómo que? La gente de aquí Del rango Apenas viniendo Un día en la mañana Ahí, pregúntale ¿A qué horas? ¿A qué horas abre La molina aquí? ¿Va a venir? Oh, esto no No puede No puede No puede No puede No puede No puede A ver si funciona ¿Qué quieres? ¿Cuál quieres cobert Una coca de Una De refresco ¿Qué tiene, doña? Pues nada más Solita Es lo que nos gusta Una coquita Una coca De buenos churros Unos totoques Una piezota de pan Unos totoques ¿Qué quieres Un pan o qué quieres Hicieron pan? ¿Tú? ¿Tú? No quiero Un poto Para recordarme ¿Me vende una piecita De pan, doña? ¿De cuál hay yo? ¿De ese? ¿De ese? ¿El aplanadito? Ese que casi atienta Ese mero A ver ¿Qué compraste? Un chingo Ese Fue el agua Digo si traes billete ¿Eh? ¿Eh? Ahora nos ponemos A barrer los mangos Allá Vamos a barrer Doña Si nos fía o no No se crea No, no se crea No, no Ahí se viene a joder Con los mangos Y todo Pero extraños, ¿no? Extraños raros, ¿no? No, por favor Yo le pago Si, estamos preguntando Que si no había molido Ahorita ya Todavía funciona El molino para moler Ahorita no Porque mi papá Ahorita no puede moler Pero si sirve el molino Todavía Es de los meros antiguos, ¿no, doña? ¿Cuándo? Es de los meros antiguos Sí, eso ya tiene años Esos no se descomponen fácil No Y solo Y solo le sabe Sus bañas Ah, sí Y que ovole Estás como el tractor El tractor también El tractor también Nomás con sus bañas Ah, sí Y el aldeño Y el nieto Es la contraseña Vamos a Sárame la clientela tú Porque tú estás corriendo La clientela ¿Ya fueron para allá Para los de la iglesia? Sí Pues no llamó nadie Está bien Allá fue el rancho Sí Sí, ya Sí, ahí también Ay, mira Qué Chaos No, qué constrained Bueno, yo Sí, ya Sí, ya 2000 Sí, si Una